Tenemos un tema importante en la capital oaxaqueña que tiene que ver con las plagas en diferentes puntos. Estamos hablando de la famosa plaga del picudo que ha acabado con varias palmeras, principalmente en la avenida Ruiz, entre otros puntos. Pero bueno, más adelante todos los detalles referente a lo que se está haciendo ya por parte de la Dirección de Ecología Municipal. Mientras tanto, bueno, regresamos aquí en el estudio con una entrevista muy importante. Les decía el tema anticorrupción. ¿Qué se está haciendo? Tenemos aquí en el estudio a la diputada Morena, la diputada María de Jesús Melgar Vázquez, quien también preside la Comisión Permanente Instructora en la 63ª Legislatura. Y bueno, viene a hablarnos acerca de un foro que están planeando para el día de mañana. Diputada, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación. Y les comento acerca del foro. Mañana de 10 a 2 de la tarde estaremos en un foro. Las comisiones unidas, la comisión que preside la diputada Hilda Pérez Luis, que es la Comisión de Justicia. La comisión que preside la compañera Eva Diego del PRD, que es Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado. Y su servidora preside la Comisión Permanente Instructora. Perfecto. Adelante, dígame, principalmente, ¿cuál es el objetivo, perdón, de realizar este foro que tiene que ver con la materia anticorrupción? Y bueno, estamos ya aterrizando el tema federal con el tema local para legislar en la materia. Y bueno, ¿cómo lo van a abordar el día de mañana? Bueno, la intención del foro es que participe la ciudadanía, las organizaciones sociales, para que estas leyes que se están haciendo para armonizar la federal tengan realmente un resultado en el que la misma ciudadanía participe y esté al tanto de todo lo que estamos haciendo. Y que colaboren, porque en este foro vamos a tener un buzón donde vamos a invitarles que pasen a dejar sus sugerencias. Y al mismo tiempo, ellos mismos van a tener esa facilidad de preguntar y de que haya una socialización de este tema. Perfecto. Ahora bien, hablamos de un tema básico, importante, para que la ciudadanía, bueno, esté al pendiente, que es el tema anticorrupción. En Oaxaca, ¿cómo nos encontramos? Hay una visoría general de lo que se tiene que hacer para Oaxaca en el tema de la transparencia de los recursos, en el tema del quehacer diario de la vida política de los funcionarios y bueno, ¿cómo estamos nosotros? Sí, obviamente que todos sabemos que la corrupción ha abarcado en todas partes, nosotros también, ¿no? En Oaxaca, todos sabemos de todo lo que ha sucedido, toda la corrupción que ha pasado, el sexenio pasado, una muestra de todo lo que pasó, de todo lo que se robaron, de todo lo que se llevaron. Entonces, en todo esto, y no solamente en Oaxaca, en todo el país, ya saben que esta inicia después de un escándalo que todos conocemos de la Casa Blanca, viene la ley de 3x3, que fue un concepto por la ciudadanía. Entonces, nosotros, en este sentido, nosotros estamos trabajando todas las comisiones de manera unida y coordinada, para que podamos entregar un resultado diferente a la ciudadanía, después de todas las cosas que están pasando y que la ciudadanía ya no tiene credibilidad en sus instituciones, en los funcionarios, ya inmediatamente le hablas de alguien y dicen, no, ya es para que se lo roben, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros urgentemente sentar un precedente de que sí se puede tener confianza en los funcionarios, de que sí podemos hacer las cosas bien. Claro. Hay un precedente y, bueno, un tema importante que tiene que ver con la eliminación del fuero. Bueno, esto es un tema que se ha tomado en muchos ámbitos de nivel federal, en diferentes congresos de diferentes estados de la República Mexicana, en Oaxaca también ya se han hecho estas, bueno, observaciones. Este sería un tema clave e importante para el tema anticorrupción en Oaxaca y, bueno, que algún funcionario público que esté inmiscuido en algún tema como estos pueda ser sancionado y, bueno, sienta el precedente para que la ciudadanía crea en las instituciones. Así es. En esta legislatura estamos ahorita precisamente en eso, en que hoy tal vez hay una propuesta, ¿no?, en que se les quite el fuero a todos, a todos absolutamente, hasta el mismo gobernador, ¿no? Porque es importante, digo, si alguien se quedara con el fuero sería malo y sería un retroceso que nada más una persona quedara con fuero. Entonces, sí es necesario que todos los funcionarios, desde el menor al mayor, les quiten el fuero. Nosotros, los de Morena, estamos en esa situación de que tenemos que quitarnos el fuero, tenemos que, si alguien se robó, si alguien hizo algo ilícito, lo tiene que pagar, tiene que cárcel o de todas las formas administrativas, cualquier forma. Claro. Bueno, solamente para puntualizar, el foro se llama Armonización y Diseño del Sistema Estatal Anticorrupción en Oaxaca. Se realizará el día de mañana en las instalaciones del Congreso local. ¿De qué horas pueden pasar? De 10 a 2 de la tarde. Perfecto. ¿La ciudadanía en general puede entrar a accesar sin ningún problema? Sin ningún problema. Perfecto. Bueno, pues la invitación diputada ya está hecha para el día de mañana para que la gente, bueno, asista a este foro. Y, bueno, importante también la participación ciudadana, que sin esto, pues no tiene caso hacer leyes, no tiene caso armonizar, no tiene caso hacer gran cosa, si la gente no está enterada, no participa y no hace nada, ¿no? Sí. Yo creo que es el momento. Yo los invito a que asistan a este foro, que nos acompañen, que sean parte de los cambios, para que así después tengan mucho que decirnos si no cumplimos, ¿no? Perfecto. Bueno, diputada, pues muchas gracias por la invitación. Estaremos mañana al pendiente de este foro y, bueno, de la participación. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias.